Leonardo, ¿cómo quedaron los grupos? ¿Cómo los ves? Ya estamos a solo cinco días. Exactamente, falta muy poco. Este viernes se inaugura la edición 46 del torneo de selecciones más antiguo del mundo en Brasil. Y este es el cuadro con los grupos. En el A está el anfitrión Brasil, que jugará en el partido inaugural ante Bolivia. También integran esta zona Perú y Venezuela. En el grupo B está Argentina, que jugará el próximo sábado en su primera salida ante Colombia. Luego se verá las caras con Paraguay y Catar. Y finalmente el grupo C tiene a Uruguay, máximo ganador en el historial de la Copa América, con 15 títulos, que jugará su primer partido ante Ecuador. Japón, uno de los países invitados, y Chile completan esta zona. Andrea, ¿cómo ves a los favoritos? ¿Cómo llega Brasil sin Neymar? Argentina sí con Messi, Uruguay sí con Suárez. ¿Cómo los ves? Bueno, pues sin duda para mí uno de los equipos favoritos a llevarse la Copa América es Brasil. No solamente porque es el plantel que funge de local. En ese torneo, sino porque para mí tiene el mejor plantel de toda la Copa América. Se dio el lujo, Tite, de dejar por fuera a Marcelo, a Lucas Maura. Y tiene jugadores de recambio que le dan esa rapidez, esa frescura. Pero también lo combina con jugadores de experiencia como Dani Alves, como Tiago Silva, para dejar una defensa muy sólida. Me parece que en esta Copa América vamos a ver a muchos equipos llegando con procesos de recambio, con técnicos nuevos y ahí Brasil hace la diferencia porque Tite ha venido haciendo un proceso muy importante. Fue el primero en la eliminatoria, además. Así que los procesos son muy importantes para definir a este ganador. Para mí el segundo es sin duda Uruguay. El maestro Tavares viene desde el 2006 con Uruguay forjando a un equipo muy sólido, con una defensa y con un ataque envidiable. Luis Suárez alcanza a estar, Stoani también está el medio campo que tiene jugadores nuevos, pero que es muy sólido también y tiene lo mismo que Brasil. Jugadores de experiencia con jugadores un poco más jóvenes que le da por ahí ese recambio que necesitan los equipos. Argentina es candidato por Messi. Yo no sé si Leo coincida conmigo, pero veo a una Argentina con un técnico que no tiene todavía un juego definido. Argentina juega mucho a lo que Messi es. Entonces, tengo expectativa de ver qué van a ser los jugadores nuevos. No sé, Leo, ¿qué opina en este sentido? Sí, pienso que Argentina ha mostrado durante estos últimos años una falta de funcionamiento claro en su juego. No tiene una identidad y a veces el talento de Messi no es suficiente como para tener claridad y un dominio en cada partido. Así que va a ser un reto para Lionel Scaloni, para Messi y todo el equipo de lograr tener una buena participación en esta Copa América y después de tantos años poder darle finalmente un título a la selección de mayores que no gana desde la Copa América del 93. En Brasil me parece que, obviamente, como dice Andrea, el plantel más completo es el que tiene Tite, pero vamos a ver cómo pesa la ausencia de Neymar, que es la máxima estrella en el equipo, cómo recibieron esta noticia justo a días previos de que comience el torneo. Además juegan ante su afición, eso también será un plus para los brasileños que estarán motivados a ganar la primera Copa América desde el 2007, que fue la última que ganaron. Y también coincido con Andrea en que Uruguay es un equipo con mucha experiencia, es el que tiene un proceso de muchos años bajo la batuta del entrenador Oscar Washington Tavares y con su plantel completo, con el regreso del de Luis Suárez, Edinson Cavani, y un equipo que tiene mucho oficio. Vamos a ver cómo le va a Chile con Reinaldo Rueda. No ha habido mucha química entre los jugadores y el entrenador. Colombia está empezando un nuevo proceso con Carlos Queiroz. También va a ser interesante ver cómo enfrenta esta Copa América. Y ojo con Venezuela, que viene haciendo muy buenos partidos en los últimos tiempos. Y bueno, vamos a ver qué nos ofrecen también las selecciones invitadas. Qatar, que es campeona de selecciones de Asia y Japón. Y yo agregaría rápidamente a Perú. Yo creo que con Gareca han solidificado su proceso, entonces por ahí puede dar sorpresas también Perú. Que igual perdió el día de hoy y mostró cierta debilidad en su defensa. Rápidamente, la final, ¿cuál crees que sea? Uy, mi final soñada, Brasil-Uruguay. Esperemos a ver. Brasil-Uruguay. Leonardo. Vamos a ver, quizás, ojalá Colombia llegara a la final y enfrentara, sí, a Brasil. Colombia-Brasil. Esto está grabado, para que chequemos cuál es la final.